¿Qué ha habido un cambio en el tenor de la discusión? ¿Qué ha habido un cambio en el tenor de la discusión? ¿Qué ha habido un cambio en el tenor de la discusión? ¿Qué ha habido un cambio en el tenor de la discusión? ¿Qué ha habido un cambio en el tenor de la discusión? ¿Qué ha habido un cambio en el tenor de la discusión? ¿Qué ha habido un cambio en el tenor de la discusión? ¿Qué ha habido un cambio en el tenor de la discusión? ¿Qué ha habido un cambio en el tenor de la discusión? ¿Qué ha habido un cambio en el tenor de la discusión? ¿Qué ha habido un cambio en el tenor de la discusión? respecto del aparato de ciencia y tecnología en general en Chile. Eso fue anunciado hace muy poco tiempo y también es un acto coherente. Tenemos que mejorar nuestra capacidad de inteligencia. Todavía no tenemos las masas críticas suficientes, todavía nos falta capacidad de laboratorio, todavía nos falta capacidad de ir formando mucha más gente joven en estos ámbitos. Así que, pero por lo menos la pendiente se ve, o la dirección va en la dirección correcta y me parece muy importante esto de que estén apuntando no solo a lo agudo, a lo episodico, sino que a lo crónico y a lo permanente, a lo estructural. Yo he llamado en las últimas convocatorias, tienen una dimensión de tener este contacto y estamos tratando de hacer eso. Ahora, hacer el contacto, hacer el puente entre la toma de decisiones y la academia no es trivial. Eso casi es una ciencia per se. Cómo uno hace conjugar los tiempos, los apuros, los tiempos de la reflexión con los tiempos de la decisión. Cómo uno hace conjugar los idiomas. Hablamos a veces muy distinto, a veces no nos entendemos. Y no solo con el aparato de toma de decisiones formal, a la gente que podemos elegir, sino que también con la ciudadanía en general. Ahora, ¿qué hacemos nosotros específicamente? Aparte de tener comunicaciones, que es una parte que a veces nos incomoda como personas individuales, pero en términos de centro nos importa mucho tener una permanencia en los medios, que es una manera de llegar. En las redes sociales va a llegar a gente más joven también. Y, por otra parte, hacemos propuestas concretas en un lenguaje no académico. No de nature, sino que de Chile. Por ejemplo, prontamente vamos a sacar un informe a la nación, hemos llamado, respecto de la megasequía que hemos estado viviendo y los fenómenos que hemos estado viviendo en términos de disponibilidad de recursos hídricos en el contexto de un cambio climático. Hemos estudiado esta megasequía, esta sequía de los últimos 5 o 6 años, que por cierto no se va con este niño que nos está afectando ahora, que afortunadamente nos está afectando ahora, por lo menos en términos de recursos hídricos, porque es un análogo del Chile que viene. Y, por lo tanto, tenemos que prepararnos para eso. Y este es un centro de ciencia del clima, pero también de la resiliencia, y con énfasis en la resiliencia social. Y ahí aparecen también estas dimensiones humanas del cambio global, entre los cuales se manifiesta la calidad del aire, por cierto, pero también el cambio climático en un sentido más amplio.